Hola pequeños condesillos y condesillas, bienvenidos al canal de barbillizia y bienvenidos a otro episodio más de El Conde Lucanor. Este juego que es una mezcla entre aventura gráfica, puzzles y supervivencia, por decirlo de alguna forma. Me estoy continuando desde el punto donde lo había dejado en la anterior partida, de hecho no he dejado de grabar, sigo jugando aquí, es que esto es como un pequeño vicio, este juego es un pequeño vicio. Sí, ya sé que sí que baja aquí la batería y además es que el castillo es un laberinto, llegó un momento en que no sabes por dónde andas. No es excesivamente grande, pero llegó un momento en que pierdes un poco la ubicación en la que te encuentras y no encuentras las cosas. Lo que sí que he encontrado ha sido la letra I para formar el nombre, porque lo que tenemos que hacer es descubrir cuál es el nombre de este duendecillo azul para poder convertirnos en conde. Y eso, para poder convertirnos en conde. A ver, vamos a encender por aquí, ahí mejor, tenemos un ojero en mitad del pasillo, así que no podemos seguir por ahí. A ver, un momentito por aquí arriba. Y hay que mirarlo todo, investigarlo todo, coger todo lo que se pueda, intentar alumbrar todos los rincones, porque realmente no sabes lo que te vas a encontrar en cada uno de los rinconcillos. No, era por abajo, vale, no me suena. Por abajo, por abajo. Así que nada, nosotros seguimos, seguimos por aquí, seguimos con la historia. Que he decidido que va a ser una especie de Road to Halloween. Porque esto, pues va a estar, se va a ir publicando. Aunque, aunque claro, yo voy grabando todo de seguido, pero luego los vídeos los vamos publicando poco a poco, ¿eh? Yo me he perdido, me he perdido, no, por aquí no. Pensaba que podíamos coger algo de la mesa, pero no. Me he perdido, no sé dónde estoy. Bueno. Mientras me encuentro, yo sigo explicando. Que he pensado que puede ser una especie de Road to Halloween por las fechas en las cuales se irá publicando. Porque no es que es un juego de miedo, 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 miedo. Porque miedo no da. Porque los personajes, a pesar de que a veces puede ser un poquito... Eh... Un poquito ña, vamos a decirlo así. Un poquito fuera de tono. De tono. Pero no se ve nada, ¿no? Como es un... Es pixelado porque imita a los... ¡Honda! Esto es nuevo. Eh... Vale, no puedo alcanzarlo porque está cerrado por barrotes. Bueno, que eso, que como imita a los juegos clásicos... De 16 bits o de 8 bits, ¿no? Por ahí entre 8 y 16 bits, pues... No es feo de ver, ¿eh? Tiene un ambiente así un poquito lúgubre. No, vela en el suelo no. Encendamos. Pero que no... No se ve nada. ¿Vale? Más bien se insinúa. Se juega con la imaginación, pero no se ve nada. Y da ese ambientillo así de cara a Halloween. Pero que no da miedo. Eso sí, el viento... El viento aquí de fondo... A mí me da... Yuyus. Me da yuyus. Nada, que no, que no, que no podemos. Volveremos más tarde porque... Las cosas se van a ir consiguiendo poco a poco. No los vamos a tener todos desde un principio. Eh... Vale. O... A ver... Vamos por aquí... Ah... ¡Hombre, mira! ¡Hola! ¡Ah! Es muy propio, ¿no? Asustarnos del susto. Por favor, no me mates. Monstruo con aspecto de niño. No soy monstruo. Soy un niño. Un niño normal, digo. Ah, vale. Qué susto. No te oí llegar. Tienes muy buenas colegas para el sigilo. Perdona. Me llamo... Julia. Hola, yo soy Hans. ¿Qué hacen en este castillo, Hans? Buscar Pokémon. Porque como tengo 10 años y ya soy mayor. Mi madre me ha dado una Pokéball. Eh... Un montoncito de dinero. Y... Y... Y una Pokédex. Y me lanza... No, vale. Es que en Pokémon pasa eso, ¿no? Cumple los 10 años y te... Echa en fuera de casa a buscar Pokémon. A ver, no. Aquí lo que nos dice Julia, que es una caza tesoros. Que no le interesa ser Condesa. Lo único que le interesa es los Pempis. Eh... Para luego tirarlos en las Pendekinds del Weaver Wobble. Pues eso. Y... Y Hans también dice que le encantaría ser caza tesoros. Y este niño... A ver, con 10 años, ¿qué espera? Quiere ser de todo. Quiere ser de todo. Le dice una cosa y se emociona. Eso sí, nos da 10 velas. Eso está bien. Yo he pensado que me darías una espada o algo para defenderme de los monstruos. O caza tesoro no es un guerrero. Nosotros no peleamos. Nos escondemos. No somos temerarios. Somos precavidos. Eh... Vale. Esa que consigue el mayor tesoro corriendo en menos riesgo. ¿Y por qué quiero tantas velas? Y con una en la mano... Ya veo. Vas a estar en este castillo mucho tiempo. Imagínate que más tarde vuelves a pasar por aquí y hay un monstruo horrible en la esquina del pasillo. Totalmente oscura. Si solo llevas una vela en la mano, no lo verás hasta que lo tengas encima mordiéndote el cuello. Buena teoría. Pero si previamente has iluminado esta zona, podrás verlo a lo lejos. Puedes plantar velas en el suelo o en los lugares que prefieras. Sí, eso ya lo hemos visto. ¿Y no se gastan? Pueden durar muchos días. Vale, esto no es real. Una vela no dura muchos días. Para que una vela dure muchos días debe tener el tamaño... El tamaño no. El tamaño de un trailer. ¿Ves todo este pasillo lleno de puertas? Pues date una vuelta y planta cinco velas en los lugares que creas más convenientes. Pero no las pongas todas juntas o no te serviría de mucho. Bueno, a ver, ya sabemos que podemos plantar velas en el suelo porque ya lo he hecho. Pero... Vamos a ver aquí lo que quiere la muchacha esta. Por ejemplo... Aquí podría ser un buen sitio para dejar una. Está en una esquina, un cruce entre dos caminos, una escalera... A ver... Vamos a ver... ¿Qué tenemos por acá? Por ejemplo, este huequillo que creo que antes no estaba. Vamos a chafardear. ¡Oh, mira! Un cofre. ¿Y un espejo? Mira, un pan. Eso nos va a venir bien. Un espejito. Sí. No es presumido, pero se lo lleva, ¿no? Como ha dicho él. No se puede salir por aquí. Ok. No me digáis que esto no es un auténtico laberinto. ¿Y el viento sigue aquí ululando? Telita. A ver, por ahí ya ha estado. Vamos a ver... Hombre, esto ha cambiado. Hay una anciana, un tío comiendo del suelo. Hola señora, ¿qué os gusta aquí? Este castillo queda justo en medio de la ruta al pueblo y cuando se hace de noche a veces venimos a descansar aquí. A mi hijo le gusta mucho venir. Vale. ¿Recuerdas el cerdo que llevaba? En realidad es mi hijo Ace Bear, que por un hechizo se convirtió en cerdo hace muchos años. El muy estipo se intentó cortejar a una bruja. Estás aquí por las pruebas que hace el conde, ¿verdad? Pues toma, chicos, seguro que te viene bien esta llave de color verde. Te servirá para abrir más puertas al castillo. ¿Cómo que la tienes tú, abuelita? Quería darte las gracias por haberme dado tu valioso bastón. Tengo un regalo para ti. Este anillo mágico. ¡Ostras, muchas gracias! Es muy antiguo y pertenecido a una bruja muy poderosa. Sirve para descubrir la falsedad y la mentira. ¡Ay! Vale, las cosas falsas resaltarán. Ahí con un brillo. ¿Sabes cuál es el nombre del duende azul? ¡Ay! Ojalá lo supiera. El mapa dibujado de esta fuente es una... Vale, a ver. Anillo mágico. A ver, vamos a ver. Pues no me... No me sirve mucho esto, ¿eh? Al igual más adelante le encuentro más sentido. Pero de momento no mucho. En fin. Continuemos nuestra búsqueda... ...de letras. Por ahí ya habíamos ido antes. Ahora tenemos una llave verde que podremos entrar por las puertas con los banderines de color verde. Y así, poquito a poco, vamos consiguiendo cosas nuevas. Y la puerta... ¡Venga! ¡Uh! ¡Toma calorcito! ¡Bienvenidos a las cocinas del infierno! ¡Madre mía! ¡Me estás llamarada! ¡Ay! Muy bien, ¿y cómo vamos a pasar luego todo esto? Si, si, nadie debería de entrarse aquí y allí. No me extraña. No me extraña. ¡Uh! Esto me va a costar. Bueno, a ver. Vamos a mirar otros caminos antes de nada. Este es igual. Este lo tengo que hacer más adelante y no tengo las cosas. No lo sé. No tengo ni idea. Pero ahora mismo no me apetece mucho. Bueno, no me apetece mucho ir para allá. Ya es la hora. Le ruego me disculpen mi tosqueda, señor. Todas las noches a las 3 en punto los funcionarios del señor conde salen a sus habitaciones y comienzan su quehacer cotidiano. ¿No sabe la burocracia? Supongo que estará familiarizado con ese tipo de labores de palacio. Sí, sí, claro. Los funcionarios son muy importantes para las cosas. Bueno, en todo caso, el rogo sea discreto. Son sujetos muy irascibles. Si va a rondar por el castillo, le aconsejo que busque un escondite antes de que le vean. Vale, pues ya no lo teníamos bastante con estar per... El increíble hombre cerdo. A ver, yo he venido aquí... Mira, ya que lo he puesto, vamos a guardar el alma. Pero yo he venido aquí a cotillear por el increíble hombre cerdo. Que antes estaba comiendo del suelo y ahora estaba bebiendo de la fuente. Bueno, vamos para allá. Lo dicho, que si no teníamos bastante con estar perdidos en mitad del castillo, ahora además tenemos que preocuparnos de bichos que pululan por el castillo. Por si no fuera suficiente. A ver... Bueno... Y volvemos a la habitación de... A ver como... Como da fácil eso. Bien, hasta aquí. Bien. Estos de allá arriba me hicieron una cabra de un minuto. Sí, vamos a tomar este camino. Corre, 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 corre. Y... Entra, vale. Y... Allá vamos, vale. Venga, con calma, con calma, con calma, pero sin parar. Con calma, pero sin parar. Ahí está, ahí está. Muy bien. A ver como hago para llegar hasta ese cofre. Eso mismo me pregunto yo. Vamos a ver, patrón. Y uno. ¡Uuuh! Vale, he conseguido la letra N, pero he muerto en el intento. No me sirve. Ay. Vamos allá. A probarlo de nuevo. He conseguido el cofre, pero he muerto en el intento. ¿Vale? Eso... Como que no. A ver, vamos a ver por aquí. Abrimos puerta verde. Vale, esta es otra puerta. Pero bueno, no pasa nada. Parece que voy con una palanca. No tengo nada para activarlo. Quizá haya otra forma de llegar hasta el cofre. Eso tiene pinta de ser una trampa. ¡Hombre! Mira quién está aquí. ¡Julian! ¡Hola! Uf, eres tú, Hans. Qué susto más dado. Según estos libros, el castillo está lleno de criaturas malévolas. Seres infames del inframundo. Entes eternos. Llenos de... De eso. Cosas malas. Vamos, que hay que tener mucho cuidado. Andaré con ojo. Bueno, también hay alguien muy interesante. Un soldado llamado JF. Que ha dejado notas muy valiosas por todo el castillo. Te conviene leer bien lo que va diciendo por ahí. ¿Pusiste las velas? Sí. He plantado algunas. He plantado un pino. Pensaba que iba a decir, he plantado un pino. Bueno, cinco velitas más. Si vas a explorar este laberinto, más te vale plantar unas cuantas o estarás dando vueltas como un tonto. Sí, nunca mejor dicho, ¿eh? Es un laberinto. Vamos a ver. Ese suelo es misterioso. Esos pinchos de ahí también, ¿vale? Los esquivamos así. Supongo que si pasamos muy cerquita, nos dan. Esos son pinchos, estos son pinchos. ¡Ay! No, demasiado cerca. Demasiado cerca. Un tablón de madera. ¡A la saca! Mira, las velas, el anillo, el espejo, las manzanas, las llaves, el pan. Vale, aún. Pero el tablón de madera, ¿dónde se lo guarda? Si no tiene sitio en los pantalones para guardarse eso. Vamos a dejar una por aquí. ¿Esto es bueno o malo? Parece una cabrita durmiendo plácidamente. No, mala idea. No, mala idea. Mala idea. No es una cabrita. ¡Ay! No es una cabrita que duerme plácidamente. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Pero Han, corre más! ¡Que no corres un carajo! ¡Niño lentorro! ¡Uy! ¡Me han matado! ¡Por culpa de la cabra! ¡Me han matado por culpa de la cabra! Pues nada, volvemos aquí. Al punto donde habíamos guardado el alma. Y menos mal. Menos mal. Y la cabra, ¿de verdad? Desde luego, por la noche, la noche confunde a las cabras. A ver. He visto dos puertas. Por aquí. A ver, por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a ver. Esa es roja. Esta también es roja. Esta es... ¡Ay! Un burrito. Primero vamos a entrar a la verde. Vale. Cuatro palancas. Cajones que se mueven. Sangre en el suelo. Una jaula. Barril. Un cofre. Las velas son indispensables. Necesito saber más de estos cuatro reyes. Y no quiero... Volverme loco buscando combinaciones. Firmado JF. Vela. Vela. Tres velas. Y no hay nada. Vale. Ahí nos escondemos. Ja, 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 ja. Qué yuyu, ¿no? Mira, un cofre. Dos moneditas. Y... Un cubo. Vale. A ver. ¿Qué más? Ahora se ha abierto esta. ¡Uy! Un mega cofre. Ahora me come. ¡Ah, no! Tenemos la letra O. Lucario sigue entrando dentro de los planes... De las letras que tengo. La A, la I, la O, la L. Lucario. Clarísimamente. A ver. Ja, 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 ja. Eh... Vale. ¡Uy, va! He desatado a la bestia. He desatado a la bestia. Corre, corre, corre. A ver, ¿se ha ido? ¡Ay, no! Que sigue estando por aquí. ¡No, no! ¡Ya! Me mordió. Va mordió. Vamos a entrar, vamos a entrar, vamos a entrar. Que al igual hay algo interesante. Pues no. Encima no hay nada interesante por aquí. Venga. Nos recuperamos un poquito. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡Mírala, cabra! ¡La cabra que estaba esperándome! A ver si se va. Vale. La despista, la despista. Puedo huir, puedo huir. ¡La cabra que estaba esperándome! ¡Uy, va! Yo no sé qué es peor. Si la cabra o el bicho este. No, la cabra sigue estando ahí. ¡Ay, qué me atrae, qué me atrae! ¡Eh! Venga, bajo la mesa. A ver. ¡Mira! ¡Cómo ronda! ¡Qué mal bicho! Eso, venga, lárgate ya. A ver. ¡Hola, burrito! ¡Tú! ¡Ah, es el mismo burro del bosque! ¡Pero tiene un cuerno! ¿Tú eres bueno? ¡Hola, burrito! ¿Cómo has llegado hasta aquí? Mejor no te lo preguntes. Parece que tiene hambre. Venga, te voy a dar una manzana. Vamos a dar la manzana. ¡Toma! ¡Ha cagado oro! ¡Ahí va! ¡El bicho otra vez! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡El bicho! Sí, tiene hambre, pero... Me ha dado dos monedas de oro. ¡Corre que tenemos al bicho ahí! Mira, y aquí nos pegamos a esconder. Guay. Pero ahora no veo al bicho. ¡Epa! ¡Qué yuyu da, por favor! Y que no para de rondar por ahí. ¡Oh, se ha ido! Vale. ¡Uy, míralo! ¡Está ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Esta es la del cofre! A ver. Esta es la del cofre. Pero sigo sin poder hacer nada por aquí. No, estaba pensando igual el cubo para subirnos encima. No. No, 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 no. Me pregunto si habrá una escalera por algún lado. A ver, espérate. Vamos a plantarlo un poco más en el centro. Ahí. Bueno. Vamos a dejar el bicho... Ahí a la suya. Por arriba. Vamos a... ¿Esto es al jardín? Sí. Sí, tenemos novedades. A las cabras que les confunde la noche. Hola, chico. ¿Por qué pones esa cara? ¿Tu cuerpo? Ah, sí. He perdido unos kilos. He ganado en calidad de vida. ¿No crees? Las cabras me llevan a otro y no tengo nada que hacer. ¿Y cómo las dirigen? Muchachos, las cabras se dirigen solas. Hemos venido al castillo para buscarte. Quería darte esto. Y nos da una llave roja. Vale. Como te portaste muy bien, te voy a dar una herramienta muy útil. Puedes utilizarla para hacer palanca y acceder a ciertos lugares. Pata de cabra. Guay. Que es una palanca. Y el otro sigue chapoteando ahí en el agua. Y supongo que estará en pelotillas. Que estará desnudo. Espera, espera. Antes de irme, vamos a guardar aquí. Ay, espera. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Puedo usar el cubo y irme a lo de agua. Está bien saberlo. Guardamos la partida. Bueno, guardamos alma. Por si acaso. Que nunca va mal guardar el alma. Y vamos allá. Vela en mano. A ver si puedo avanzar un poquito más. A ver, ahora ya tenemos la llave azul. La llave verde y la llave roja. Y aquí tenemos una puerta roja. A ver. ¡Ay! Ah, mira. Me he tropezado aquí con algo que se ilumina. Un cofre. Una palanquita. Que no sé lo que ha hecho de esta palanca. Vamos a poner así. Mejor hay una vela para ver un poco. Otra palanca. Yo voy esquivando. ¡Ah! Mira. Vamos a encender. ¡Epa! No. Enciende, enciende. No. Enciende. No. Enciende. ¡Ahí va! ¿Qué me ha hecho daño? ¿Qué es lo que me ha hecho daño? A ver si hay... Mira, otra palanca. ¡Ah! Claro, yo estaba diciendo. Yo me voy a alejar de las manchas de sangre porque no me fío. Pero claro, mira eso. Ah, vale. Una palanca ha hecho aparecer los pinchos. Otra palanca ha hecho aparecer otras cosas. Esta palanca ya está encendida. Y... ¡Ah! Mira, 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 mira. Según he ido encendiendo los pilones estos. Se han ido encendiendo las... Las velitas del pentagrama este o lo que sea. Mira, un... ¡Ahí va! Que no me había fijado que había ahí... Pinchos. Pues no sé si me ha merecido mucho la pena. El pan. Y de aquí tenemos... Otra. ¿Cómo vamos? Faltan dos. No. Ahí. Me falta una. No es un pentagrama. Es un... Es un hexágono. De seis lados. Me falta una. Tres castañas. Y... ¿Dónde está la que me falta? Ahí va. Estoy mirando por las paredes. No me he fijado. Ahí. A ver. Uy, va. Que me veo el bicho. Aquí, 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 aquí. Aquí, aquí. Y habrá cadáveres. Pero es un cofre por arte de magia. Espera. Que el bicho está ahí muy cerca. A ver. Venga, bicho No, bicho, vete Bicho, vete Que no se va el bicho Corre, corre, corre Que es que el bicho no se va, eh ¿Se ha movido ya o qué? No, míralo, ahí está Que no se aleja del cofre Y... Ay, que está de espaldas ¿Está vacío? Tonto el que lo lea Oink Esto es el cerdo Esto ha sido el cerdo Vamos a echar un vistazo aquí Al cerdito este A cantarle las 40 Cerdito ¿Qué es eso de llevarse un tesoro Y dejar una nota Con que tonto el que lo lea Ah, es verdad Por ahí habíamos entrado Había un agujero en el muro Y habíamos entrado por ahí Ey, ey, ey Deja de... No, deja de poner velas No, pues nada Que no puedo recoger esa Va, venga, vámonos A ver, ¿dónde está el cerdo? Pues ahora el cerdo no está Pues... Vamos a hablar con la vieja Uf, qué pesado Estás con llenar el cubo de agua Venga, va Llenaremos el cubo de agua Que al igual Hasta sirve para algo Venga, cubo lleno A mi estúpido hijo Le gusta andar por ahí Como si fuera una persona normal ¿No quiere a su hijo? Mi hijo ya era un cerdo Antes de convertirse literalmente en uno Todo lo que le pase Lo tiene merecido Pues nada, chicos Lo vamos a dejar aquí Continuaremos en el próximo episodio Yo voy a seguir jugando Porque esto es un pequeño vicio Me tiene aquí enganchada Es un laberinto Pero me tiene enganchada Como siempre Espero que os haya gustado ¡Feliz Road to Halloween! Y nos vemos en próximos vídeos ¡Hasta luego!